Moreza, chao 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 No me preocupes, no me preocupes, por mi amor, tú eres mi amor Me dice que mi alma es hermosa de la muerte de tu amor Ya, hilang a la vez ¡Suscríbete y activa la campanita! Aúbala, kau salah-salakan wanita Yang kau ingat buruknya, lupakan baiknya Salahmu tak pernah kau rasa Berjai kacang lupa kulitnya Kau lupakan asal-usulnya Susah kau timang-timang Tidak kau sayang-sayang Senok pensi kau lupa pulang Sadarlah, ingatlah Sadarlah, engkau kekasih y 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